Música Importantes recursos del Sistema General de Regalías ha invertido la Gobernación de Nariño en el fortalecimiento del eje de productividad y competitividad del departamento, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Son recursos por más de 94 mil millones de pesos en 16 proyectos de ciencia y tecnología, donde lo que hemos resaltado es más que los 16 proyectos que se han aprobado en los distintos componentes de formación de talento humano al más alto nivel, donde estamos formando más de 50 PhDs, 50 Masters y 125 jóvenes investigadores. El proyecto de Investic asociado a la formación de talento humano de los pequeños genios o científicos en el departamento de Nariño, con más de 600 grupos de investigación. El Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, hizo un reconocimiento a la administración departamental por el apoyo recibido y el trabajo articulado para lograr óptimos resultados, mejorando el desarrollo científico y tecnológico, incentivando la investigación y la formación al talento humano, entre otros logros. Reconocer a todo el equipo de la gobernación por hacer un trabajo articulado, un trabajo reticular y concertado que permitiera gestionar procesos de ciencia, tecnología e innovación con miras a que los indicadores de competitividad, a que la formación de alto nivel y también básica en nuestro departamento tuviera mejores indicadores a nivel nacional. Los retos para los próximos años están enfocados al impulso de las capacidades científicas, el concurso de becas para profesionales en las mejores universidades y la selección de proyectos. Es necesario fortalecer los proyectos encaminados a la integración de la biodiversidad como un sistema incorporado a los procesos productivos de manera sostenible. Nariño es reconocido a nivel nacional y mundial como una zona de mega biodiversidad y hay que utilizar esa biodiversidad para el beneficio de nuestros nariñenses. También consideramos que es importante y estamos en mora de realizar proyectos sobre innovación social. De esta forma es importante tener en cuenta que en esta administración queda ya una ruta de acción en materia de ciencia, tecnología e innovación para el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!